A estas alturas volando patadas por los aires, no. ¡Me saltaron! ¿A qué no le importa a su tío con todo lo que él hace por ayudarlo? A diferencia de vos, que siempre ha sido como una hija para mí. Y dos, que su sobrino es capaz de asumir el negocio. ¿Y quién va a cuidar el pocho y finca y todo lo demás? Yo no me quiebre el pocho en el primer día y me mata a los animales de hambre. ¿Y ese cuál es su plan? Sacarme a mí del camino para quedarse con la herencia de mi tío, ¿verdad? Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.